y casi se sale del área para la carrería con la diestra pega el memorial domingo eras en su novena edición se lo lleva el real madrid-castilla un golpe franco de amor y esto como adivinó pues 21 en el anterior partido recordar con la diestra Maradón de Canizales viviendo magnífico ver esta toma Maradón de Canizales arriba solo Maradón de Canizales y ha evitado el segundo que jugada Muy buena jugada. Muy buena jugada. Vamos a ver el centro. Cuidado el remate de cabeza. ¡Qué parada de Lucas! Un minuto para conseguirlo. El balón que lo tiene Cañizares. Cañizares se abre arriba. La balón. Si es empulsar a un jugador. La balón. Vamos a regresar. ¡Qué parada de Lucas! Mario, cuidado, el centro. Pablo. Y debe haber unos cuantos aficionados, eh, de Cádiz en las gradas. He escuchado ahí animando a... Música